¿Cómo dibujar un cadáver exquisito entre tres personas? Vamos a explorar esta técnica de dibujo cuya elaboración es colaborativa y fue inventada por los artistas surrealistas. Primero, debemos tomar una hoja de papel y la doblamos en tres, como si estuviéramos haciendo una S o una Z. Medimos para que nos queden los tres lados parejos. Luego marcamos claramente cada uno de los dobleces con los dos dedos. De esta manera tendremos tres lados más o menos simétricos sobre los cuales trabajar. La primera persona va a tomar un lado y hacer un dibujo libre sobre este. No hay que preocuparse por destrezas o composiciones. Solo hay un requisito. Que el dibujo toque todos los lados del papel. En cualquier punto, pero todos los lados. Una vez que tenemos el primer lado listo, vamos a doblar el papel por el borde por donde continúa. Corriendo el doblez unos cuantos centímetros. Con ello dejamos descubiertas unas cuantas líneas y cubrimos nuestro dibujo con el resto de la hoja, siguiendo las marcas que teníamos desde el inicio. Ahora pasamos la hoja a la segunda persona para que dibuje en esta superficie. Va a comenzar su obra a partir de las líneas que quedaron expuestas. También ahora el dibujo ha de tocar todos los bordes. Es importante que no se desdoble la hoja hasta tener todo el trabajo listo. Ya tenemos la segunda parte completa y vamos a preparar el espacio para que dibuje la tercera persona. Corremos el doblez por el lado que va a quedar blanco, dejando unos cuantos milímetros expuestos y unas pistas para el siguiente dibujante. Procedemos de la misma forma que en las otras caras, dejando libertad para la expresión. ¡Gracias! 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 El resultado final es sorprendente. Tres personas, sin saber qué estaban haciendo, cruzaron sus dibujos y lograron un solo resultado. También podemos colorearlo utilizando marcadores o lápices al crear el dibujo. Incluso podemos tomar una fotografía del dibujo lineal y llevarlo a un programa de edición digital de imágenes con resultados muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!